Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte que cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me fallaste como algunas palabras Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta herida no me puedo acostumbrar A veces de oro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa duela muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la librera Y una puertiera en la que ocupa tu lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.